Lleva toda la vida luchando contra el cáncer. Hace 37 años descubrió que la mutación del gen Carras es el responsable de la cuarta parte de todos los tumores humanos. Es el 20% de todos los cánceres y de los cánceres peores. Estamos hablando de pulmón, páncreas y, ya digo, en Estados Unidos 120.000 personas mueren al año por tener cánceres con esta mutación. A sus 70 años, desde el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, trabaja en identificar dianas para combatir esos tumores. Ahora esperan financiación para poner en marcha un programa de química médica y encontrar fármacos que actúen contra esas dianas. La financiación que recibimos ahora, por lo menos la que recibo yo del Ministerio, es la mitad de la que recibía en 2008. Es decir, en lugar de ser el doble, que es lo que debería de haber sido si fuéramos un país de nuestro entorno, es la mitad. Es decir, podríamos decir que es la cuarta parte de lo que debería de ser. Confía en la ley de mecenazgo, pero tiene claro que primero debe haber inversión pública. Mientras nuestros políticos estén a otra cosa, la ciencia, la investigación va a ser siempre la cenicienta de la actividad en nuestro país. Mariano Barbacid ha impartido la conferencia Las armas contra el cáncer, prevención, medicina de precisión e inmunoterapia en la Universitat Politècnica de València, una actividad organizada por la Cátedra Fundación CUAES de la Universitat.